Vamos a concluir nuestro evento con unas palabras de don Francisco, pero antes nada más agradecer muchísimo a todos los que están, están integrándose los compañeros de los museos comunitarios que están dentro de la red con todo su gran trabajo. Los que sembraron esa semilla que con tanta sabiduría nos han compartido sus palabras en este día. Los museos que están integrando y fortaleciendo, siendo parte de la red de museos comunitarios que están presentes ahorita. Nos acompañan algunos facilitadores, Giselle, Juan Carlos, Patricia, Rocío, Mario, Camarena, todos ustedes también. Gracias por estar. Es con la gran alegría que vamos a continuar con otros tres eventos el 8 de agosto, el 22 de agosto y el 12 de septiembre, compartiendo más experiencias y más reflexiones de los que han trabajado, de los jóvenes y de nuestra visión hacia adelante. Pues con esto, este, entrego la palabra a don Francisco, que nos va a concluir como miembro del Consejo Coordinador, que nos pueda apoyar en este momento para hacer. Gracias. Pues nuevamente, saludarlos. Y más que nada, ahorita es en toda la exposición que se dio del programa. Efectivamente, aunque no haya sido una reunión presencial físicamente, esta reunión presencial, la sigo considerando como la fuente de energía que nos llena, que nos fortalece y nos proyecta hacia adelante. Conociendo precisamente todo lo que expresaron en diferentes, la lucha que se da por defensa de los derechos, la lucha que se da por la defensa de nuestra cultura, la defensa que se da por la libertad, por defensa del territorio. Y que se mencionó mucho, la hermandad, la familia, pues efectivamente. Nuestra familia biológica es un pequeño núcleo que forma esa familia biológica. Pero con todo esto nos damos cuenta que nuestra familia social ha crecido y en cualquier lugar que estemos vamos a sentirnos en familia. ¿Por qué? Porque efectivamente todo el trabajo que han hecho o que hicieron nuestros compañeros que ya se nos adelantaron, nos han dejado esto, esta luz y el compromiso de nosotros, el reto de nosotros es fortalecerla para que se siga aprendiendo en los rincones más apartados del mundo y que deseen precisamente integrarse a esa gran familia social, aquí está la mecha, aquí está todo. Es bien importante, bien importante, bien importante lo que muchos dijeron. ¿Sí? De las múltiples participaciones que hubieron. Organizarnos y hacer valer esos derechos y cómo los vamos a hacer valer. ¿Sí? Aquí está la energía, aquí está para que la fortalezcamos, que prendamos ese fuego y que no la dejemos apagar y que sea una lucha constante. ¿Por qué? Como escuchaba alguna vez, en algún lugar donde se llevó a cabo un evento de museos comunitarios, la inauguración de un nuevo museo comunitario. Somos aquí un pueblo que se resiste, que se resiste a que su cultura siga siendo destrozada, pisoteada por los poderosos. Entonces, así es como se debe de luchar, que se tenía miedo para subir al avión, a conocer lo desconocido, tener ese valor para romper ese hielo y ver hacia allá y conocer esos valores que se han ido perdiendo y tratar de darles el valor que necesita, que se requiere, que realmente nos hace falta. Nos han hablado de la lucha, la defensa del derecho con el fusil. Este también es un fusil con mucha fuerza para defender y pararnos enfrente. que han hecho los poderosos que en querer destruir nuestra cultura. Aquí estamos y prendamos ese fuego y que sigamos adelante. Y a nombre del Consejo Coordinador de la Red de Museos Comunitarios quiero terminar con estas frases. que vivan los museos comunitarios que vivan que vivan los museos de la Red de América que vivan que vivan adelante todos y sigamos prendiendo la mecha de este gran fuego que nos han dejado nuestros compañeros. Muchas gracias. Gracias.